Yo solo me estoy autorizando a irme en vivo. Aquí todavía sin poder salir de casita, mis hermanos, con los perritos afuera ahí. Esperando a ver qué sucede, si se van, si me llevan. ¿Qué ostina me tienen todos los pelagatos? No es fácil la represión. Y nada, aquí seguimos combatiendo contra la dictadura Castro Canel. Seguimos combatiendo contra la dictadura Castro Canel aquí. Con los perritos afuera de Canel. El supuesto agente robo. Se sigue en pie de guerra sin parar la lucha contra la dictadura. Libertad para todos los presos políticos. Abajo el comunismo. ¡Gracias!